Esta es una ciudad aterrorizada. Sobre estas calles y estas casas pende una bruma de terror. Una espantosa violencia planea sobre la ciudad. Sí, son las salvajes ancianas que atacan sin piedad a jóvenes sanos e indefensos. Intentar unirnos, pero tenemos que hacer las jubiladas, tenemos que llevar a nuestro terreno, a estos jovenzuelos que no hacen más que irse por ahí de fiesta y llegan tarde a casa y son nada más que un disgusto para sus padres, que ya tienen bastante con lo suyo, pero no tienen a la hija que es una sabandija que está nada más que chupando de la sangre. Está chupando de la sangre, entonces no puede ser. Y no sé quién está en carrera, ha terminado la carrera o no ha terminado la carrera. Hay una pitch de oro. Yo no tengo por qué, pero podríamos ir a por pitch de oro. Guay, Dios no quiere que empiece hoy la partida. Dios no está a favor del club de las jubiladas, pero el club de las jubiladas tiene nada que ver con Dios. Dios no tiene cabida en este club. Cuarto intento, club de las jubiladas, toma uno. Estamos intentando entrar con Toadette en partidas públicas para tocarle los huevos al personal así en plan general. Y santo Dios, no hay forma de que no se caiga la conexión o que no pueda entrar la gente porque la sala está llena. Uniros a mí si hay huecos. Dios, solamente hay dos ahora. Ahora va a ser aburrido. Esperemos que suena más gente. Uniros a mí otra vez porque el juego me ha echado. Porque dice que no podemos jugar hoy. Dios, todo el desafío. ¡Tan, tan, 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 tan! Estados Unidos contra Canadá. La carrera oficial. ¿Cuál es la mejor nación del mundo? ¡Vamos! Sirope Arce, tú puedes con él. Llevas a yo sin deportivo, así que todo mi apoyo. Y Estados Unidos está pasado de moda. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Necesitan otra guerra mundial para lucirse, pero la gente ya se está empezando a cachondear de ellos. ¡Vamos, Canadá! Todavía no ha terminado la carrera. Me cago en intentaros uniros a mí, por Dios. Por favor, Club de las Jubiladas. Tenemos que hacerle una realidad. ¿Está empezando a ir marcha atrás? ¿Qué haces? ¡Ah! Se ha ido por el sitio donde no se puede ir. Tiene que haber alguna forma de pasar por ahí. Es demasiado... Esto se ha puesto a aposta para que no haya algún atajo ahí. Tiene que haber alguna forma de activarlo. Golpearlo con una... Con una concha o ir a pasar con estrella o alguna tontería así. Pero me parece que está demasiado aposta. Esto... Esta carrera es súper emocionante, súper interesante de ver. Están pasando todas las cosas. Todas las cosas. Tantas cosas están pasando que no tengo palabras. No tengo palabras para definir codo con codo. Madre mía, los dos competidores están definitivamente en el mismo nivel de juego. Recordar el nombre, Nicky. Madre mía. Espérate que era la tercera vuelta. Esto no se acaba nunca. ¡Guau! Doblará Devana, Nicky. O estaremos aquí todo el día. Esperando a que termine la carrera. Nada de resistencia, yo sí. Nada. Venga, Nicky. Ya has dejado bastante ventaja. Creo que es hora de que vayas con... Bueno. También es que le dan objetos de mierda al pobrecico. Pero lo inútil que es él es solamente cosa suya. O sea, no es malo. Pero lo de derrapar es una cosa que existe, Nicky. No sé si te lo habían dicho. No, aparentemente no. Vale, esto ya está mejor. Objetos injustos para que haya carrera donde no hay carrera. Porque este tío ya está en la meta, prácticamente. Buen trabajo, Nicky. Buen trabajo. Madre mía. Menos mal. Se acabó por fin. Decidme que habéis conseguido entrar unos cuantos. Como ya digo, el mensaje... La palabra clave es... Te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida. Te doy la bienvenida. Bien, buen trabajo. ¿Solamente ha podido entrar uno? Venga, coño, uniros a mí. Uniros en la sala pública. A través de... La lista de amigos. ¿Aún podéis entrar en la carrera? Tenemos más gente. Ahí está Tingle. No podía faltar. No podía faltar. Creo que la gente está empezando a decir... Te doy la bienvenida. Sí, porque sí. Entonces... No ha valido para nada la frase clave. Teníamos que haber cogido alguna un poco más rara. Pero bueno. Circuito de Mario. No tengo nada en contra. Tenemos unas cuantas jubiladas. Espero. Tenemos por lo menos cuatro jubiladas contra cuatro personas que no están jubiladas todavía. Así que aprovechémonos de ellos y su buena voluntad. Ya sabéis. Cuando intenten ayudarnos a cruzar la acera... Les apuñaláis por la espalda. Todas vuestras peores intenciones. Creo que tenemos... Creo que tenemos... Estaba mirando la lista de personajes. No me... Creo que tenemos un mono que no está jubilado. Y eso no puede ser. Creo que hay pocas jubiladas. No me saben... O están puestos NPCs o no me salen las cuentas. Solamente dos nos hemos cogido Toadette. Anda, Iberos, a la mierda. Muy mal me parece esto. Así que... Ahora vamos a tener que ir a por el resto de españoles que no sean Toadette. Por Dios. Encima de ser un objeto cheto. Jóete. No, ese objeto lo quería. Yo me lo había pedido más antes. A ver, los canadienses ya se lo tienen muy creído. Desde que ganaron la carrera por la supremacía... Se tienen pensado que pueden ganar. Y esto no es así. Esto no es así. ¿Qué demonios ha sido eso? Me he ido a tomar por culo. No espero haberme tanto. A ver, no, no, no. No puedo dejar que los canadienses tomen la delantera. ¡Ah, por ellos! Tingle nada más que tocando. Aunque la verdad es que me ha dado turbo. ¡Wow! Vale. Ni me lo pienso. Va ganando un mío. O sea, no va a ocurrir. No en un millón de años, sino hoy. Definitivamente. No es mi terreno, jovencito. ¿Qué te crees? ¡Madre mía! ¡Por Dios! Súper ligera toda vez. Enseguida la sacan a tomar por culo. Vale. Vamos a abusar de Canadá. Son bien intencionados. Por lo tanto, tenemos que abusar de ellos. ¡Deja de tener tantos plátanos ya! ¡Cansaliebre! ¡Madre mía! Que aún enseguida se le suben a las barbas. Dame algo bueno. Vale. Ya digo. Si no eres parte de la banda de las jubiladas, eres parte del problema. Puto mono. Puto tingle. No vale. Esta no ha valido. Ya digo. Ya digo. Muy mal, me parece. Vamos a empezar a banear a gente aquí. Izquierda y derecha. Centro y arriba. Esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto. No tenéis respeto por el club de las jubiladas. Otra parada de rosquilla. Aunque con este coche no sé cómo me va a salir. Así que ya sabéis. Tingley. No sé quién era el otro. El mono. Expulsados. Para siempre. Hace falta más jubiladas. Ahora el nick que está diciendo lo que te doy la bienvenida todo el rato. Nos ha salido por la culata. Esto no funciona. Si no haces buena suerte. Esto no se puede repetir. Que la gente se salga y se coja las jubiladas. O esto ha dejado de tener gracia hace un rato la verdad. No. 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 Me parece una falta de respeto. Decimos una cosa y hacemos la otra. Así que todo el que no sea jubilada es un objetivo. Yo voy con las jubiladas. Pero. Leo. Voy a ir a por el resto de gente. Pero como vea algún español que no sea jubilado. Voy a ir a por él. O sea. Es que la cosa está clara. Esto tiene que ser la supremacía del club de las jubiladas. Hay que causar el caos. Y así nos estamos causando el caos. Madre mía. Personajes ligerosos. Bien. Esto está mejor. Ah. Sí. 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 Y me la voy a jugar porque no sé cómo se maneja muy bien esta moto todavía. No. 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 Hijo de perra. Qué tonto el mono. A por él. Ataca. Inventate un objeto que no tiene nada. O. Vale. No. Tengo información relevante. Gracias. Tres de Spartan no le adelantes. Tres de Spartan no le adelantes. Vale. Ya lo has debido ver. Pues trabajo. Así sí. Chupa tela. Ahora sí. Esto está mejor. El club de las jubiladas delante. Ahora. El más difícil todavía. Hacer ganchillo mientras mantenemos la posición. Rápido. Empezar. Hace falta más jubiladas. Ya digo. Si tenéis Mario Kart 8. Uniros a mí en. En amigos. Bueno. Pero es que. Había más gente antes. Ahora no sé cómo estamos solo cuatro. Antes estábamos siete o seis. ¿No? Y en cuanto mire. Es mirar a la pantalla táctil. E irme de viaje. Irme. Irme de bares. Así que uniros. Hace falta más jubiladas. No hay suficientes jubiladas. Podemos causar el caos hasta cierto límite. O no. Pero bueno. ¿Qué cojones? Esto ha girado todo. Todo lo bien. Madre mía. Un trabajo de ese plátano. En el tingle. Literalmente Hitler. Cogiéndose a Wario. Para llevar la contraria al club de las jubiladas. Pues no. Me parece bien. La se ha tirado como el culo. Bien. Eventualmente ha funcionado. Y no hay fuego amigo. Estupendo. Bueno. Si hay fuego amigo. Quiere decir que no le he dado totalmente. Rayos retruécanos. Respawneame delante. Respawneame delante. De mono. No. La bola de fuego. No. Totalmente al azar. Follero el Yoshi de los huevos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Solamente en Mario Kart. Solamente en Mario Kart. Voy a coger la Tahu. Una cosa random. Te ha jodido todo. Increíble. Esta partida delante. No. Los objetos random te joderán. Y ya está. Voy a botar puertos. Ah mira. Allá hay más gente. Esta es la palabra clave. Es... Joder. Necesitamos algo que no diga la gente. Necesitamos alguna frase que no diga la gente. Buenas noches me parece bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aunque también puede ser que la gente lo empiece a decir de forma aleatoria. Pero buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se ha caído la conexión. ¿A la gente que estaba jugando o a la gente que estaba en el live stream? Ah no sé. El chat a veces es... Hay más españoles. Creo que... Elmer. No me suena de nada. Debe ser random. También puede ser que se unan españoles. Españoles... Hay españoles que juegan porque sí. O sea... Es una cosa que no es tan rara. Pero hay que ver el número de Pedro. Uy va. Tenemos otra toalete. Espero que sea parte del club. No la veo. Está por detrás mío. Es un poco lagueado. No me parece nada más que a mí. Esta partida. Demasiadas toaletes. Aumenta el número... ¡Aaah! Puto claxon, encima suena... ¡Un español, eh! ¡Soy pitch de oro rosa! ¡Qué clase que hay gente que se coja pitch de oro rosa! ¡Au! Pedro va detrás mío y eso que me han tirado todo. Quiero ver. ¡Mmm! Va en el quad. No estoy seguro si el Pedro forma parte del club. Pero bueno, ¿cómo está Death? No le pienso atacar. Hay... Hay... Pero... La preferencia era cogerse esta moto, pero como la moto está hay que desbloquearla. Y como se desbloquea al azar, es posible que no lo tenga, pero... Voy a pensar que es parte del club. Me suena a algún Pedro de algún otro día, o algún otro live stream. No tendría que haber entrado por aquí, ha sido mala idea. Pero voy con el auténtico ojete. Personajes pesados. Le he dado un poco en la rueda. Tomar por culo. Vale, a ver si podemos volver porque esto ya es ridículo. Por favor, ven todos a por mí, si no pasa nada. Voy detrás de Nicky. ¿Sabes que algo va mal cuando voy detrás de Nicky? Que nos haya demostrado toda su habilidad. Antes... Yo también soy muy listo a veces. Esto está mejor. Que empiecen los objetos injustos. ¿Qué más? Se me ha dado esta carrera, por Dios. Bien. Bien. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Hay cierto retardo en el live stream. Tingle nos espera la concha azul. Creo que ya le ha dado, porque le han adelantado ahora. Bien. Buen trabajo. Ahora ya puedo remontar. Era coña. Estaba buscando el objeto bueno. En realidad, sé jugar a este juego. No ha sido total y absolutamente inútil. ¿Por qué no cojo a nadie? ¿Por qué nunca alcanzo a nadie? Creo que esto, a ver, en la moto esta... No corro una puta mierda. La velocidad máxima no debe ser gran cosa, porque todo el mundo se está cachondeando de mí. De forma similita hasta la fecha. También es que me den objetos de miedo y a la gente le den... ¡Ah! Como el culo. Nada. No consigo alcanzar a la gente. Por lo menos las dos Toadette, que no eran yo, han quedado adelante. Así que eso es bueno. Buen trabajo. Yo estoy aquí ganando puntos poco a poco, porque la verdad es que tengo muy pocos de jugar poco online. Pero bueno, por lo menos las Toadette están delante. Por lo menos han representado. Quería haber hecho el trigo de calavera delante, pero no he podido por algún motivo. Alguien me ha cortado los frenos o algo, pero no me ha salido una mierda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos spameando buenas noches. Todo el mundo sepa que definitivamente las noches probablemente sean buenas. Voy a ir viendo yo. Pero el Pedro creo que puede ser... Debe ser del live stream. La verdad es que no lo sé. Uno ha votado para tener a Mumu, pero vamos, circuito de ellos y de cabeza. Es galego el Pedro. Nos ha puesto a todos los españoles seguidos menos al Pedro. Quería decir que ha venido por otra parte. Que no es parte de... Que no es del live stream. No se ha unido... No es lista de amigos o algo. No tengo ni idea. Estoy desvariando. Pero ahora es cuando. Ahora sí. Y ahora tenemos que demostrar nuestra superioridad. La... El club de las jubiladas vencerá. Eventualmente. Tingle. Chupate esa. ¿Qué opinas ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te ríes de las jubiladas? Que me dicen ahí. ¿Te has hecho a perder? ¿Te has hecho a perder? Madre mía. No nos atacamos en riembros del equipo, eh. Que haya paz. Ahora mantener estas posiciones. Como cerdos capitalistas. Cuidado con ese plátano que lo carga el diablo. Y yo soy mucho de ir a por las monedas así ciegamente. Madre mía. Nada más que el oro. No. 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 No derrapo. No. Miedo del plátano. Me gustaría tener objetos algún día. Wow. Ya vale, ¿no? ¿No? Abusando aquí de los pobres indefensos. Falta de respeto. Por Dios más grande. A ver. Tenemos un Yoshi que se nos ha colado. Que creo que es suizo o alguna cosa así. Que no sé qué hace ahí. Que está... Bien. Esto está mejor. Hay una cosa que no soporto de este mapa. Que han quitado el atajo que había. Aquí se podía saltar antiguamente hacia la izquierda. Que ahora también nos lo has atado con... Ese atajo era intencionado. Y no sé por qué lo han quitado. A ver. El Yoshi ya se está pasando de listo. Y esto no me gusta. Y luego se come el propio huevo de su especie. ¿Te lo puedes creer? Eso es respeto por la familia. Eso es cuidar de los seres queridos. La otra toadette está en... Séptima posición, la verdad. Pero estas posiciones que tenemos también, ya digo. Así tenemos una seguridad financiera. Nos aprovechamos un poco del gobierno. Y cobramos la jubilación. Y estamos aquí en una posición de seguridad. Y no hace falta que medremos en los asuntos de los jóvenes. Que ellos bastante sabrán ya que están haciendo con su vida. No me gusta medrar. Pero eso sí, nada de evitar a que hable a sus espaldas. Cotorreando a todas horas. Bien, la otra. Primera, segunda y cuarta posición no está mal. No está mal. Que no salga la concha azul, por Dios. Que es que ya está un poco feo. Voy a hasta no usar... Es momento, hay un mono detrás mío. Dime que le ha dado el mono. No. Primera, tercera y cuarta posición no está mal. Se ha colado un mono entre nuestras filas. Pero bueno. Sí, la verdad. Nadie se coge a Toad. Toad es un personaje un poco raro de cogerse. Míralo. Es que yo cuando le veo a las sonrisas... Aquí tiene... Da la impresión de que no tuviera dientes. No sé por qué. La sonrisa es dentada. Que solamente... Madre mía. Puerto Toad sale siempre. Un montón de veces para elegir está Puerto Toad. Ha huido alguien. Se ha huido alguien de nuestra fila. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pedro yo creo que tiene que ser sin duda. Debe ser sin duda. Todo el mundo... Necesitamos más Toadés. Ya sabe la gente. Si quiere cogerse personajes extraños. Que no se cogería en ninguna otra situación. Ni aunque le punten a... Ni aunque estén amenazados a punta de pistola. Que se pase por los live streams. Siempre al final acabamos cogiendo algún personaje extraño. Que nunca jamás cogeríamos. Por nuestra propia voluntad. Salvo el mono la primera vez. Pero por qué el mono. El mono es cojonudo. Seguimos tres Toadés nada más. Somos... Un 30% más o menos de la partida. Solo hay 10 personas. Podemos representar bien. A nuestra raza. Joder. Lo he tirado sin querer. Y el mono no se lo ha comido. ¿Por qué sabe siempre esta partida? Es ridículo. Y tengo que recordar que ir por arriba es mejor. A ver. Hay una piche de oro rosa que está tomando muchas confianzas. Y no me gusta. ¿Qué cojones hago a veces? Con mi vida. ¡Uh! Eso ha estado muy feo. Nadie nos ha ayudado a cruzar la calle ahí. Nos dará vergüenza. De verdad. Luego ya digo. Nos pueden atropiar cualquier cosa y nadie se preocupa por nosotros. Es una vida dura la vida de la jubilada. Vamos. Esa piche de oro rosa. Me trae malos recuerdos. Lástima que... ¿Quién cojones ha dejado el plátano ahí? Yo soy fantasma. Me ha aparecido. Míralo. Ahí está. Quita. Madre mía. Madre mía. Qué bien tomo los caminos. A ver. ¿Dónde podemos remontar? Solo tengo que evitar comerme los puñeteros trambillas estos. No pasa nada. Está todo controlado. A ver. El Yoshi. Me parece que sí. No. ¿Por qué no? Buen trabajo. Buen trabajo. Oye. Venga. Venga. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No podemos hacer estas cosas. Esto es lo que luego nos hace quedar mal. Falta de comunicación. A atropellarnos mutuamente. Te voy a pitar. Incluso. No voy a ir por arriba porque no me sale. O bien. Esto está bien. Si no fuera prácticamente irrecuperable ya la desventaja que llevo. Porque el mono no está en pelea una puta vez en toda la partida. Otro objeto bueno. ¿Por qué lo malgasto? Todo el mundo tiene aquí varias setas. Es ridículo. No voy a poder remontar ninguna posición aquí. Creo que he quedado cuarto al final. Segunda, cuarta, octava posición. Peor. 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 Pero en nuestra defensa no estamos en nuestro barrio. Esta zona no está controlada por nosotros. Pero eventualmente. Eventualmente. Podemos. Podremos. Podremos reclamarla para nosotros. Pero Puerto Toad. Es un mundo de hombres. Es la parte de la ciudad que está controlada por los Toad masculinos. Y nos puede la presión. No me gusta ninguna. Salvo circuito de Wario que me encanta y la he visto demasiado tarde. Así que como si no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solamente estamos tres. Qué mal. Muy mal. Muy mal me parece esto. Demasiadas pocas Toadettes. Toma por culo. Error de conexión. Bien. 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 Nos han echado. Nos han echado por spamear seguramente. Es spam. A ver si se ha unido gente. Pero. Si no. Cortaré aquí. Las Toadettes por lo menos están. Y eso es todo lo que importa. Ahora la gente está diciendo buenas noches. Si me viene a cuento. Ah no. Puede que sea. Puede que. Voy a hacerle cosquillas. Puede que sea parte del club de la jubilada. Pero yo creo que todo el mundo está diciendo buenas noches. Si me viene a cuento. No estoy seguro. Aunque se ha salido más gente de antes. A ver cuántas Toadettes estamos. Pero a lo mejor hemos hecho la invasión aquí del infierno. ¿He votado esa partida? No quería haber votado esa partida. Quería haber votado. He votado Rantome y ha salido esa partida. Vale. A ver. Posibilidad de Toadettes. Bastante. Vamos a ver. Se ha salido bastante gente de la partida anterior. ¿En qué hemos tenido que entrar a otra partida? Hay solamente tres Toadettes. Entonces la gente está diciendo buenas noches. Sin venir a cuento. No está permitido decir buenas noches. Sin motivo. Madre mía. Toad. Tranquilidad. Eso es abuso. Eso es acoso sexual y no debo permitirlo. Así está bien. Está bien la cosa. Las Toadettes delante como tiene que ser. Nadie puede con el club de las jubiladas. Madre mía. Rayos y retruécanos radiactivo 1. Está la cosa un poco precaria. A ver. Cuidado que tengo un plátano y no tengo miedo para utilizarlo. Déjame paso. Guau. No me estaba dando cuenta de que estaba pillando rebufo. Y eso me ha... Eso me ha matado. No pasa nada. Solamente se interpono un mono pandillero en mi camino. ¿Por qué le estoy siguiendo así en plan obsesionado si tengo un plátano nada más? Mierda. Tiene una bocina. Estamos jodidos. Conoce nuestro único punto débil. Ahí va. Dios. Como las clavo, señora. Madre mía. Esa es la... No le ha afectado nada en absoluto. El tío sigue yendo más rápido que yo. Pero oye. Por mi falta de dinero. Bien. Esto está mejor. Pero la bocina esa me da miedo. Vamos a intentar adelantarle. Buenos días, caballero. Quiero venderle una suscripción al National Geographic. No importa si le adelanto. Madre mía. Madre mía, aunque quiera. No. Vuelvas a hacer eso. Qué mal de rapo en esa puta curva. Una concha roja. No. No. No me puedo quejar de los tres turbos. Quiero mi última moneda. Guau. Totalmente inútil de vez en cuando para esas cosas. Cuenta abajo, mono. Esto empieza a ser insultante. Ya no pertenezco a tu banda. No puedes acosarme así. Se guarda el puñetero claxon de los huevos. No vas a tomar atajo esta vez. Esta vez me saldrá por fin. Lo hice. Soy un héroe. Básicamente. Dos primeras posiciones. Está bien. Está bien. Está bien. No está mal. Pumetero mono. Es que cualquiera adelanta con el claxon. Bueno. Una última carrera. Y terminamos. Una última. Una última. Te vicias. Te vicias. Todavía me faltaba una toadette por ahí. ¿Se ha desconectado? ¿O es que la he dejado de... Pues estaba yo obsesionado con el mono. Y no me he dado cuenta. Buenas noches. A ver si aún no se echa esta vez. Porque cuando spameo buenas noches me echa el juego. Por algún motivo. Hay poca gente en esta sala. Lástima. Mola más con 12. Aunque es mucho más caótico. Pero bueno. Circuito de Mario. Aquí se termina la cosa. Y no se me ha dado bien. Circuito de Mario es mucho festival de objetos. A ver si podemos retirarnos por todo lo alto. Que el club de las jubiladas cumpla... Cumpla su objetivo. Se ven un montón de monos últimamente. Yo estoy casi seguro de que es por las poses que le han puesto. Porque son las mejores. Vamos. Ahí está. Imponiendo nuestra ley. Claro que sí. A ver quién se atreve. Si me dan algún objeto. A lo mejor hasta podría defender la posición. Cuidado con el plátano. No. Déjame el objeto. Ah mira. No se lo ha cogido. Gracias. Gracias. Que sin objeto poco defendemos. Ya tengo una concha. A ver quién tiran polletes. Falta otra. La otra toadette está más para atrás. Esa es la lástima. Pero bueno. Estas dos posiciones están ahora mismo más o menos aseguradas. Lo único que nos puede joder es una concha azul. Pero si soy al esquivo yo. Y me llevo toda la gloria. Sin que pase nada. Sin que pase nada. Me llevo la gloria yo. Y ya está. No está mal la cosa. No está mal la cosa. Vamos bien. Vamos bien. Es un peligro llevar los objetos. Dale. Me están tirando una concha roja. Necesito recargar munición. Estoy sin munición. Joder. Con el dinero. La obsesión. La obsesión monetaria no siempre es buena. No quiero perder mi posición. Estaría un poco feo. Eso está. Eso está un poco mal. Estaba mirando atrás. Estaba sacando loco a la gente. Poniendo cámaras extrañas. Pero bueno. Porque tenía monedas y no he perdido muchos ingresos. Eso está muy feo. La apuñalada trapera en la espalda para terminar. No se ha recordado. Bueno. ¿El sonido va con retraso con respecto a la imagen del juego? ¿Desde cuándo? Bueno. No sé. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Vamos a terminar el live stream ya. Lástima que termino. Y todo eso. La semana que viene más Mario Kart. Y el sábado como siempre. Hasta que se termine el juego. Eventualmente Banjo Tui. 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 Así que nada. La semana que viene más cosas. Y tal. Nos vemos. Nos vemos el sábado. Y el domingo. Y eso. Los live streams. En teoría debería ser en twitch.tv. Y en el canal de YouTube. Se supone que debería ser en los dos sitios. Espero por Dios que funcione la semana que viene. Porque si no. Ya no sé qué demonios hacer. Intento mil cosas para que vaya. Y luego no funciona nunca. Nos vemos. Entonces. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Adiós. Voy a tener la transmisión. En algún momento. En los próximos segundos. Estoy teniendo la transmisión ya. He teniendo la transmisión. Adiós.